Hola a todos, a todas, suscriptores y recién llegados a nuestro canal. Bienvenidos a otro emocionante episodio de Fun Collections. En el vídeo de hoy nos sumergimos en el quinto mini cómic de Masters del Universo, titulado He-Man meets Run-Man. Vamos a explorar a fondo este increíble capítulo, lleno de acción, sorpresas y curiosidades que probablemente desconocías. Así que ponte cómodo y prepárate para descubrir 20 datos fascinantes sobre este cómic, sus autores y, por supuesto, He-Man y Run-Man. Además, haremos una revisión detallada de las viñetas más icónicas que aparecen en este mini cómic. Antes de comenzar déjame recomendarte que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte nada de nuestro contenido. Para esta serie de capítulos donde revisamos todos y cada uno de los mini cómics que dieron forma al universo de He-Man y los Masters hemos preparado una lista de reproducción donde podrás encontrarlos todos de manera ordenada. Ahora ya sí que sí, arrancamos. 1. Origen del título He-Man meets Run-Man. Este mini cómic fue lanzado en 1982 y su trama principal gira en torno al primer encuentro entre He-Man y Run-Man. Aunque Run-Man se convierte en un aliado de He-Man, su relación no empieza precisamente con el pie derecho. En la portada del mismo título se refleja ese primer choque entre los dos personajes. 2. Creado para destacar a Run-Man. Uno de los objetivos principales de este cómic era introducir y destacar a Run-Man como un personaje importante en el universo de Masters del Universo. Hasta entonces, Run-Man no había tenido un papel destacado en la serie, y este cómic lo catapultó como uno de los personajes más icónicos del grupo. 3. La rivalidad inicial. En las primeras páginas del cómic, Run-Man es engañado por Esqueletor y comienza enfrentándose a He-Man, creyendo que nuestro héroe es su enemigo. Este es uno de los momentos más interesantes, ya que refleja cómo Esqueletor manipula a otros para sus propios fines. 4. Ilustraciones icónicas. Las ilustraciones de este minicómic fueron realizadas por Mark Teixeira, un artista que dejó su marca en la franquicia con su estilo único. Teixeira aportó un enfoque más dinámico y detallado, dándole a los personajes una apariencia más robusta y expresiva. Cada viñeta está llena de energía y acción, lo que ayudó a hacer de este cómic uno de los favoritos de los fans. 5. El cambio de Alfredo Alcalá a Mark Teixeira. Uno de los cambios más notables en la realización de este cómic fue la transición de Alfredo Alcalá a Mark Teixeira como ilustrador. Alfredo Alcalá había sido el encargado de ilustrar los primeros minicómics de Masters del Universo, y su estilo más detallado y oscuro ayudó a establecer la atmósfera del Universo de Eternia. Sin embargo, con la llegada de Teixeira, se notó un cambio hacia un estilo más dinámico y vibrante, lo que añadió una nueva dimensión a los personajes y las historias. 6. El engaño de Esqueletor. Esqueletor juega un papel crucial en este cómic. Engaña a Ran-Man para que ataque a He-Man, diciéndole que el héroe es quien lo ha despreciado y le ha bloqueado el acceso al castillo Grayskull. Este conflicto inicial crea una tensión interesante, que culmina en la alianza de Ran-Man con He-Man tras descubrir la verdad. 7. La valentía de Ran-Man. Aunque en un principio parece un personaje simple y fácil de manipular, Ran-Man demuestra una gran valentía y lealtad cuando se da cuenta de que ha sido engañado por Esqueletor. Su transformación de enemigo a aliado es uno de los puntos más interesantes de la trama. 8. La evolución del diseño de Ran-Man. En este minicómic, Ran-Man aparece con un diseño más primitivo en comparación con sus apariciones posteriores en la serie animada y otras versiones. Su casco y armadura son más toscos, lo que refleja su origen humilde y su estilo de combate brutal. 9. Un héroe a golpes. Una de las características más emblemáticas de Ran-Man es su capacidad para usar su propia cabeza como arma, envistiendo a sus enemigos y objetos con gran fuerza. Este aspecto es enfatizado en varias viñetas donde lo vemos literalmente atravesando paredes con la cabeza. 10. Humor en el cómic. Aunque es un cómic de acción, hay toques de humor. En una viñeta, He-Man hace un comentario sarcástico sobre lo duro que debe ser ser engañado tan fácilmente por Esqueletor. Este tipo de humor ligero se convirtió en un sello distintivo de los minicómics. Si te está gustando el vídeo y descubriendo datos que desconocías, no dudes en regalarme un like, compartir y suscribirte a nuestro canal Fun Collections para más contenido. De igual forma déjame recomendarte que eches un vistazo a nuestra tienda online www.funcollections.com donde encontrarás todo tipo de figuras y coleccionables de los años 80 y 90. 11. Un final de reconciliación. Después de la confrontación inicial, He-Man y Ran-Man logran reconciliarse y unen fuerzas para enfrentarse a Esqueletor. Esta reconciliación muestra la capacidad de los personajes para superar malentendidos y trabajar juntos por el bien común. 12. Influencia en la serie animada. El personaje de Ran-Man, tal como fue presentado en este cómic, tuvo un impacto en cómo fue retratado en la serie animada de los 80. Aunque el personaje fue suavizado un poco en la serie, este cómic sentó las bases de su personalidad valiente y leal. 13. Primera aparición de Ran-Man. Este cómic marca la primera aparición oficial de Ran-Man en la franquicia de Masters del Universo. Aunque su diseño y su personalidad evolucionaron con el tiempo, este cómic es clave para entender el origen del personaje. 14. La conexión entre Ran-Man y el castillo Grayskull. Una de las curiosidades más interesantes es que Ran-Man está obsesionado con entrar al castillo Grayskull, creyendo que es la clave para obtener un poder increíble. 15. Este aspecto de su personalidad se toca brevemente en el cómic, pero se desarrolla más en otras historias. 15. Una rareza de colección. Este mini cómic se ha convertido en una rareza de colección entre los fans de Masters del Universo, debido a su importancia en la historia de la franquicia y por ser uno de los primeros cómics en establecer la dinámica entre He-Man y Ran-Man. 16. La importancia de la lealtad. A través de la historia, vemos cómo Ran-Man valora la lealtad por encima de todo. Una vez que se da cuenta del engaño de Esqueletor, se compromete a ayudar a He-Man en su lucha por la justicia, lo que lo convierte en uno de los aliados más confiables de Eternia. 17. ¿Esqueletor o He-Man? Aunque el conflicto inicial sugiere que He-Man y Ran-Man nunca podrían ser aliados, el cómic demuestra lo contrario. Una vez que Ran-Man comprende el verdadero peligro que representa Esqueletor, cambia de bando y jura lealtad a He-Man. 18. El estilo narrativo. El guión de este mini cómic es relativamente sencillo, pero eficaz. Utiliza diálogos directos para explicar el conflicto y dar contexto a los personajes. Esto permite que la acción se desarrolle de manera rápida y fluida. 19. La evolución de Ran-Man en los mini cómics posteriores. En otros mini cómics, Ran-Man sigue siendo un personaje clave en la lucha contra Esqueletor, aunque con una mayor comprensión de su propio poder y un sentido de estrategia más afinado. 20. Iconografía visual. Las viñetas que muestran a Ran-Man envistiendo a Esqueletor son algunas de las más icónicas del cómic. Capturan perfectamente la brutalidad y la fuerza del personaje, lo que contribuye a su fama entre los fans de la franquicia. 20. Si hasta ahora te ha estado gustando el vídeo y descubriendo datos que desconocías agárrate porque para rematar vamos a añadir unos cuantos datos ocultos más que se produjeron en la edición de este quinto mini cómic. 20. Ran-Man originalmente no iba a ser un héroe. 21. En las primeras fases de desarrollo de este personaje, Ran-Man estaba destinado a ser un antagonista que servía directamente a Esqueletor. 22. Sin embargo, los creadores cambiaron de opinión cuando decidieron que su aspecto rudo y su habilidad de embestida encajaban mejor como un aliado de He-Man. 23. El conflicto original de Ran-Man y Esqueletor era mucho más oscuro. 24. En versiones iniciales del guión, Esqueletor engañaba a Ran-Man de una forma más dramática, haciéndole creer que He-Man era responsable de la muerte de su familia. 25. Esta versión fue descartada para hacer la trama más apta para un público infantil. 26. Ran-Man tuvo un diseño de juguete muy diferente. 27. El diseño inicial del juguete de Ran-Man era mucho más simple y menos detallado que el que finalmente salió al mercado. 27. Los diseñadores agregaron más elementos visuales para darle una apariencia más imponente, sobre todo en su armadura. 28. El cómic tiene una rareza editorial. 28. En una edición temprana del minicómic, Ran-Man en una viñeta, un error que fue corregido en reimpresiones posteriores. 29. Este detalle es uno de esos errores menores que los coleccionistas buscan con afán, haciendo que las primeras ediciones sean más valiosas. 29. Mark Teixeira introdujo una mayor musculatura en Ran-Man. 30. En comparación con las versiones anteriores de los personajes de Masters del Universo, 30. Teixeira quiso hacer que Ran-Man se viera más bestial. 30. Sus hombros son más anchos, sus brazos más musculosos, y en general se le presenta como un personaje de poder físico descomunal. 31. Una escena eliminada de Esqueletor. 31. En una versión preliminar del cómic, Esqueletor tenía una escena adicional donde se mostraba manipulando a varios personajes secundarios para llevar a cabo su plan. 32. Sin embargo, por razones de espacio, esta secuencia fue eliminada. 33. El cambio de artistas mejoró la acción visual. 34. Con la transición de Alfredo Alcalá a Mark Teixeira, los creadores buscaron un estilo que hiciera que las escenas de acción fueran más dinámicas y fáciles de seguir. 35. Teixeira trajo un enfoque visual más claro, con líneas más limpias, lo que hizo que los golpes y movimientos de Ran-Man se sintieran más contundentes. 36. La introducción de Ran-Man estaba originalmente destinada a otro cómic. 37. Ran-Man originalmente iba a ser introducido en el cómic titulado The Power of Point Dread, pero los creadores decidieron que su historia funcionaba mejor en este enfrentamiento con He-Man. 38. Inspiración en gladiadores. 39. El diseño de Ran-Man se inspira en la apariencia de los gladiadores romanos, especialmente en su casco y su armadura, 39. Elementos que subrayan su estilo de lucha basado en la embestida y el combate físico directo. 39. El uso de colores fue clave. 40. El mini-comic utiliza colores brillantes y contrastantes, como el verde en la armadura de Ran-Man y el morado oscuro de Esqueletor, para resaltar la naturaleza buena o malvada de los personajes. 41. Esto ayudó a los lectores más jóvenes a identificar fácilmente quienes eran los héroes y los villanos. 42. Ran-Man fue creado con una habilidad física especial. 43. A diferencia de muchos otros personajes de Masters del Universo, Ran-Man fue diseñado específicamente para tener una única habilidad sobresaliente, usar su cabeza para embestir. 44. Este enfoque en una sola habilidad le dio una identidad única dentro del universo de He-Man. 45. Un guiño a la mitología nórdica. 45. El diseño del casco y la fuerza bruta de Ran-Man parecen inspirarse ligeramente en la mitología nórdica, específicamente en los guerreros Berserker, conocidos por su fiereza y ataques sin miedo en combate. 46. Diferencias con la serie animada. 47. El Ran-Man que vemos en el mini-comic tiene una personalidad algo diferente de la versión que más tarde aparece en la serie animada. 47. En el cómic, es un poco más serio y menos cómico, mientras que en la serie animada fue retratado como más torpe y con un aire algo infantil. 48. Ran-Man y su debilidad. 49. Aunque Ran-Man es increíblemente fuerte, el cómic deja entrever que su debilidad es su cabeza. 49. Si embiste contra una superficie demasiado dura, puede quedar inconsciente o mareado, un dato que fue eliminado en versiones posteriores del personaje. 50. La evolución de la historia de Ran-Man. 51. Con el tiempo, los escritores decidieron darle a Ran-Man una historia más profunda en cómics posteriores, incluyendo un trasfondo que explica su deseo de proteger Eternia, motivado por su pasado y las pérdidas que había sufrido. 51. Una primera edición con errores de impresión. 52. La primera edición de He-Man meets Ran-Man es conocida por tener varios errores de impresión en los textos, lo que la convierte en un ítem raro y muy buscado por los coleccionistas. 52. Estos errores fueron corregidos en las siguientes ediciones. 53. Si te ha gustado este repaso lleno de curiosidades sobre Ran-Man y el minicómic He-Man meets Ran-Man, no olvides darle like al vídeo, compartirlo con tus amigos fans de los 80 y 90, y suscribirte para más contenido sobre Masters del Universo. 53. Además, visita nuestra tienda online en 3yubsdobles.funcoyections.com para encontrar coleccionables increíbles de tus personajes favoritos. 53. Nos vemos en el próximo episodio donde repasaremos en detalle el sexto minicómic de Masters of the Universe titulado The Urdeal of Manesfaces. 54. Hasta la próxima.